Hola famosos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar sobre una trágica noticia que ha conmocionado al mundo del deporte y especialmente a la comunidad del fisicoculturismo. Recientemente, se dio a conocer la muerte de un reconocido fisicoculturista tras sufrir un terrible accidente en un gimnasio. Prepárense para conocer los detalles. El mundo del fisicoculturismo ha perdido a una de sus estrellas, Justin Vicky, un talentoso atleta y fitness influencer, conocido por sus logros y su presencia en redes sociales. Su dedicación y pasión por el deporte lo llevaron a destacar en su país y más allá de sus fronteras. Sin embargo, un fatídico día en el famoso gimnasio de Paradise Valley, ubicado en la ciudad de Sanur, todo cambió. Justin se enfrentó a un desafío que terminaría en tragedia. Intentó levantar una pesada barra de 210 kilogramos, y aunque contaba con la ayuda de un supervisor, un mínimo error de cálculo lo llevó al peor desenlace. En medio del ejercicio, la barra resbaló de sus manos y cayó sobre su cuello, provocando una grave lesión que afectó directamente sus nervios vitales, conectados con su corazón y pulmones. Fue llevado de urgencia a un centro de salud cercano, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida. Pero lamentablemente, después de una operación urgente, Justin no pudo resistir y falleció. Esta noticia dejó en shock a la comunidad del fisicoculturismo, recordándonos la importancia de la seguridad y precaución en cada entrenamiento. El gimnasio donde Justin solía entrenar publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, honrando la memoria del querido atleta y entrenador. El mensaje del gimnasio dice, es con gran pesar que compartimos la noticia de su fallecimiento y, sin embargo, nuestros espíritus se elevan por el profundo impacto que tuvo en todos y cada uno de nosotros. Justin era más que un simple experto en fitness. Fue un faro de inspiración, motivación y apoyo inquebrantable. Su energía contagiosa y su genuina pasión por ayudar a otros a transformar sus vidas nos conmovieron profundamente. A través de innumerables entrenamientos, palabras de aliento y orientación compasiva, se convirtió en una parte irreemplazable de nuestros viajes de acondicionamiento físico y nuestra familia de gimnasios. La partida de Justin deja un vacío en la comunidad del fisicoculturismo, pero su legado perdurará en las vidas que tocó, en las transformaciones que inspiró y en el amor y la pasión que compartió con cada persona que lo conoció. Hoy, nos unimos al luto y enviamos nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Justin Vicky. Que su memoria nos recuerde siempre la importancia de cuidar nuestra salud y practicar deporte con responsabilidad. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de más noticias curiosidades del mundo deportivo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima.